hola hola mis apreciados dibujantes cómo están espero que muy bien el día de hoy traemos por aquí el dibujo de una peluquera una chica que trabaja en un salón de belleza ok entonces ya le estamos dando forma por aquí al rostro de esta muchacha esta mujer esta dama los dibujos de este tipo siempre los comienzo por el rostro ok entonces pues hacemos allí un óvalo para su rostro allí trazamos los ojos con cuidadito porque son detalles muy pequeños por ahí la nariz y la boca ok muy bien si desean más dibujos de este tipo por allí tenemos cocinero tenemos un mecánico diversos oficios trabajadores pueden buscar en mi canal por allí un dibujo referente al oficio ocupación que necesiten ya también deportistas diferentes personajes famosos y cosas así entonces pueden buscar en el canal y practicar los dibujos ya ya trazamos por allí el cabello de esta muchacha estamos ahora dándole forma a el brazo izquierdo el cual sujeta un secador de pelo ya por allí los deditos brazo antebrazo y mano y el secador que tiene más o menos esta forma y el secador que tiene más o menos esta formita ok muy bien a continuación trazamos aquí parte del busto el delantal parte superior del cuerpo delantal le llega más o menos como hasta las piernas allí la cintura la camiseta y a continuación el brazo derecho que está sosteniendo un peine los deditos allí cinco deditos y empuñando el peine hacemos las cerdas del peine o dientes ok listo el brazo derecho y a continuación la parte inferior del cuerpo ok la cadera allí y la pierna derecha rodilla y la pantorrilla muy bien trazando las curvas allí ahora los zapatos zapatito izquierdo zapato de tacón para que se vea como un poquito más elegante ok y listo a continuación aquí hasta donde llega ese pantalón o licra podría ser el bolsillo que va en el delantal y seguimos con la pierna derecha cerramos el muslo allí pantorrilla y esta pierna pues está por detrás de la pierna izquierda igual pues trazamos el zapato ok en el canal tenemos por ahí varios dibujos de figuras femeninas una quinceañera una niña muñecas de diferente tipo gimnastas ok pueden buscar y practicar seguir paso a paso trazo a trazo cada uno de estos dibujos y de esta forma vamos dando por terminado este dibujo espero que de verdad les guste y si les gusto por favor ayúdenme con un like por aquí el dibujo ya escaneado y limpio y por aquí les dejo una sugerencia de color por si llegasen a necesitar colorearlo colorearlo ya si llegaste hasta aquí muchísimas gracias nos veremos en un próximo vídeo que dios los bendiga chao